¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt Con su buen amigo el Peter que el día de hoy les enseñara Bueno, como conseguir varias cartas de Wendt Esta es una guía que voy a empezar a subirles Porque muchos de ustedes me la han estado pidiendo Y bueno, vamos a hacer primero las misiones de Wendt Quiero mencionar que como lo puse al principio Puede haber algunos spoilers porque tengo que explicar algunas cosas Como lo del Barón Sanguinario Así que si sigues viendo este video Pues atenta a las consecuencias y no digas que no te lo advertí Una de las cartas que son perdibles es la del Barón Sanguinario Porque dependiendo de lo que tú elijas dentro de una de las misiones Este se puede morir Y si se muere sin que hayas conseguido su carta Ya valió madres porque no la vas a poder conseguir No hay forma alguna de que alguien más la tenga Entonces estás advertido, tarata de ganarla O si bueno, escogiste el final o las decisiones que necesitabas Para que él sobreviviera Pues no te preocupes Pero es casi un hecho que se te va a morir Porque es parte del juego A mí se me murió la primera vez que lo jugué Y casi a todo el mundo que conozco se le murió la primera vez Primero les voy a estar enseñando Que es la carta que vamos a estar consiguiendo en estas luchas Y bueno, vamos a conseguir a Distraira O discúlpenme, pero no puedo pronunciar su nombre Ustedes entenderán Es también parte de la historia Que bueno, ya estaremos viendo Y en la descripción de este video Vas a ver el momento en que tomo cada una de estas cartas Cuando venzamos a este men Automáticamente se nos van a desbloquear Otra misión que es vencer Como a los mejores jugadores de Belen Que entonces vamos a ir a verlos Y les voy a enseñar donde están Que cartas nos dan También en la descripción del video Les estoy poniendo que cartas nos dan Y al vencerlos a todos Nos van a dar una carta de líder especial Que también se los mostraré al final del video Si me estás diciendo Oye Peter, es que yo no entiendo ni madres de este juego Por favor, échame una mano Ya en este momento Le subí a Gerontier un video En donde explico con peras y manzanas Este, como funciona Wend Le llamo Wend para novatos La verdad es que me está gustando mucho esta mano Pero yo creo que me voy a deshacer de esta carta Me gusta más eso Y yo creo que de esta carta Ok, tenemos para robar Entonces yo creo que es lo que vamos a utilizar Es esto, si de repente no me entiendes Y dices, oye es que como sabes que estás robando Y eso, checa ese video Te va a ayudar mucho Y vas a entender como funciona mi mazo El cual está pensado en Pues combos Como con los arqueros Que vas a ver en esta partida Y también con máquinas de aserio Por ejemplo, aquí este men está usando cartas combo La verdad es que estoy casi seguro que quiero perder la primera partida Sí, vamos a pasar ronda Para que ya este men gane Y las otras dos las tenemos que ganar Sí o sí Ah mira, me está jugando estraga el dude Bueno, él termina con... Quiero ver bien 9 cartas Yo termino con 11 No, espera También como está teniendo la misma función Entonces tiene 10 Aún así tengo más cartas que él Máquina de asedio La verdad es que todavía tengo muchas cartas comunes Lo cual no me encanta Pero bueno, al menos ya vencí a los suficientes posaderos Como para tener algunas decentes Y también ya pues compré algunas cartas dentro del juego Con dinero del juego Nada de la vida real Este... Lástima que yo todavía... Aquí todavía no tengo estraga Por eso es que yo no lo puedo utilizar Va, me dejó ganar Entonces ya con eso pasamos a la siguiente Y tengo muy buenos combos Tengo el combo con los arqueros Tengo... Lástima que no pude traer la que traía alguna carta de regreso de mi mazo Pero bueno, vamos a empezar con esta chica Por si trae la carta... Eso sí, tengan mucho cuidado de una carta que tienen ya más o menos a partir de estas rondas Que te pueden quemar pues toda una línea Dependiendo de la suerte que tengas Por eso es que trato de no punchar demasiado la línea de hasta abajo Menos que no me quede de otra Vamos con otra máquina de asedio Yo si ustedes están viendo esto en el canal es porque lo... Fue lo que más me combinó La vez que no me preocupan las habilidades en donde cambian el clima o nos bajan puntos Porque pues con la habilidad de mi líder pues puedo poner un sol Y con el sol todo lo que pongan del clima y eso lo quitamos Por eso ni me apura Pero como ya lo expliqué también en este video Recuerden que si van a usar este tipo de habilidades Usenlas hasta el final Cuando al DUT ya no le queden cartas Porque puede ser que tú uses la habilidad de tu campeón, de tu líder Y de repente este mente dice Ah pues ahora que ya lo usaste otra vez más y más de cartas que cambian el clima Por el momento no me preocupa Vamos 12, 9 Pero ahora con este de aquí ya cambiamos a 15 Gracias, bonus de cartas 17, 15 Y bueno con estos vamos a hacer como 36 puntos extra Y una vez que use el poder de mi facción de líder 2, 2 Yo también puedo hacer lo mismo DUT La ventaja es que yo tengo 3 cartas 20, 19 Este está súper reñido Ven lo que les decía Como es que todavía puede usar otra de esas cartas Por eso es que no usé mi facción Vamos a poner hasta aquí Ya con esto ya gané Pero para ser todavía más cool Voy a usar también mi habilidad de líder Con la cual pues quito todas esas estupideces que uso Y ganamos 70-32 Tómela Tómela Ahora cuando lo vencemos Van a ver como este nos invita a que vayamos a vencer a otros A man's only as good as his word Take the card I fear Velen's short on worthy opponents Boatbuilder in Oriton might be one There was also an old soup, sire Lived east of here Near the windmill luster herd There's a lot About as reasonable as an old mayor But he plays a devilish hand In fact I don't know Now that you're ready for it Y aquí vemos como nos da Dijkstra Ok pues el siguiente al ganarle nos va a dar esta carta que está aquí Lo que tiene esta carta en especial como ustedes pueden leer Es que los poderes que son de tormentas de los que cambian el clima no lo afectan A diferencia de como ustedes vieron hace un momento que nos estaba afectando Bueno esto no afectará Todas estas cartas que estamos consiguiendo y a todos los oponentes que estamos buscando son de Belen Ahí estaba el Baron Sanguinario Por si alguien me decía Peter es que yo no sé dónde estaba ese dude Bueno ya vieron dónde está Van a tener que seguir con la historia Porque no pueden llegar con él y directamente decir A huevo este vamos a echarnos una partidita de Wint Sino que van a tener que dejar que pase un rato Hasta que descubran que está pasando con Bueno que les deje entrar al cuarto de la esposa y la hija Y una vez que ya les haya dicho que tiene las pistas Y le dice bueno vete a investigar Ya puedes jugar con él la partida de Wint Y ya puedes hacer esto Entonces vamos a hablar con este dude Que de hecho si se fijan Si se notan y esto lo voy a hacer con todos los videos que voy a subirles de Wint Les voy a poner en la portada contra qué jugadores vamos a luchar sin importar lo X que sean Y también como un dato curioso Las cartas que vamos a estar desbloqueando van a estar en la imagen de portada de cada uno de estos videos Me estoy esforzando mucho para ustedes para que quede increíble Para que este sea el mejor canal de The Witcher que haya en toda Latinoamérica Y que digan si necesito encontrar algo que me hace falta en The Witcher Es el canal de CineGamers de Peter Ok veamos cómo está esto Pero bueno tenemos una carta de clima Puede que no la utilicemos Lástima que en esta ocasión no tenga una sola carta para robar Pero listo todavía en este momento tengo muchas cartas comunes Y muchas cartas que pues no me encantan del deck Pero se tiene que jugar con algo Mira está usando la carta que le vamos a quitar Si por lo menos tuviera la carta de regresar una de mis cartas del cementerio Hoy voy a tener cartas comunes Necesito tener al menos unas 4 cartas de las que me dejan robar Y apenas tengo a Dijkstra Y otra que es común Como que te viene casi desde el inicio del juego Ah con que juegas otro Putin Lo que se me sorprende de algunas de estas cartas Es que además de que luego tienen esa habilidad de que no las afecta Además de eso tienen como un bonus extra De que te dejan traer alguna carta del cementerio Robar como por ejemplo Jennifer Jennifer te deja este Es de esas cartas especiales que les digo Y ahí está lo que les decía Ven como él usó lo del clima Y no afecta a nada su carta Sigue dándole 10 puntos de ataque Mientras que a mí sí Pero bueno tengo mi facción de héroe Para quitar el suelo como hace rato Así que no me apuro tanto Creo que con esta puedo hacer con más que a ver Puedo usar incluso la carta de mi rival O sea Ahí luego se la tienen que jugar un poco Que conviene más Por ejemplo si roban la carta de su rival Consiguen 2 cartas Pero le van a dar 4 de ataque Pero quién sabe lo que nosotros vamos a conseguir De nuestro mazo de esas 2 cartas que robemos Es complicado pero es muy divertido La verdad es que cuando ya le entiendes a lo juego Sí se vuelve muy adictivo querer seguir jugándolo Aquí vamos 25-16 Eso es importante Aún así vamos 25-22 Vamos a meterle bonus Ya vamos 30 papu Aún tengo esto de aquí Él usa su facción para robar una carta Yo pongo esta Llevamos 40 Lo bueno aquí es que me regaló 9 puntotes Entonces llevamos 49-27 Pero él robó 2 cartas Yo obviamente no voy a usar la carta que tengo del clima Porque pues me afectaría bien cabrón a mí mismo Sería como meterme un autogol También se le hace daño a él 37-22 Esto se está poniendo duro Pero que sigue robando el dude 23-38 No mames 33-38 No mames No mames 36-38 ¡Huevos! Estuvo dura esta Huevos Casi casi me la mete También por cierto les voy a hacer un video de las cartas perdibles En donde también hablaré otra vez del varón sanguinario Y bueno van a ser cuáles son las cartas que Si ya se Se les murió el personaje Si no ganaron la carta en ese momento Pues ya O sea ya se jodieron No hay forma alguna Olvídense de ese logro trofeo Y van a tener que jugar en el New Game Plus O en otra partida Para poder sacarlo Como yo lo hice desgraciadamente Pero oigan Al menos les estoy haciendo estos videos Vamos a conseguir una carta de héroe Muy valiosa Digo no tiene una habilidad extra Pero digo Si ya avanzaron lo suficiente en la historia Deben reconocer este men Además que ese men también es parte de un logro trofeo Que es este Llevarlo a que germoren Recuerden que les dije que iba a haber algunos este Spoilers Entonces ese men es muy importante para eso Ahora vamos a buscar al Niño que nos dijeron que está Que es muy bueno Generalmente van a ser como tres partidas De hecho el siguiente video que toca mañana Es de posaderos Posaderos de Belen al menos Recuerden que si quieren ver Todo el contenido que hice de Witcher La guía básica De que explico como funciona Wint Este La guía de las cartas Guías de logros y trofeos Guías para conseguir Por ejemplo La armadura que traigo puesta Las armas que traigo Este Las armas que recomiendo Builds que recomiendo Para jugar en marcha morpífera Todo está ahí en el canal No Pero eso no es verdad Addy no sabe cómo plow O sow Ni apetece Ni apetece Pero seguro que puede jugar Cárdenas Así que yo Addy Sigue Gwyn Así que vamos a jugar Para duplicar los puntos De una hilera Ok Pues de aquí De lo que tengo Ya me salió de extra Que fue del que conseguí Del varón sanguinario Ya conseguí una de las cartas Que quería Que pues Para regresarme algo Del cementerio De cartas A la mano Pues yo creo que esta Esta no me convence También tengo la otra carta Que es común Pero No Yo creo que mejor esta Que solo me da uno de ataque Ok Ok Aquí lo que voy a intentar hacer Es por ejemplo Tengo una máquina De asedio Que tiene 8 puntos De ataque Puedo utilizarla Para darme un buen bonus En una primera ronda Y en una Segunda ronda La regreso De mi cementerio Esta Tengo casi casi Pensado que la voy a perder Entonces no me importa Que el tire cartas Es mejor para mi Vamos El tiene 8 cartas Y yo tengo 11 Recuerden que en Gwent Una de las cosas Más importantes Siempre tener más cartas Que tu oponente Igual y le gano esta Uff El me Me está dando de pechito Entonces podemos ganar En la siguiente ronda Así que ¿Qué hacemos? Yo creo que este Med Ya con esto Ya le ganamos Con que ganamos la siguiente Ya no tenemos que irnos A una tercera partida Esta partida va a ser rápida Uy van a ver Uff Y con esto No, 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 no La metida Que le voy a meter A este niño Ok Pues Vamos a empezar Para que vean Como funciona Entonces puedo llamar Otra vez a mi maquina De asedio Y ya tenemos Y ya tenemos Que le va a dar A la otra Más que le da bonus También a todas las demás Entonces Tiramos esta de aquí Y ya tenemos 29 Sus 26 Lo que pasa es que El uso al bonus Que le da el doble De puntos Como están viendo Pero yo también traigo El bonus Entonces Ya verán Cual de las dos Utilizo Esta la pongo aquí No importa Traemos carta de facción O de líder Para anular esa madre Así que 31 31 31 Ah no 31 36 No 31 32 Porque bajo Y ahora vamos Por los bonus De ataque Vamos a convertir 4 más 4 creo que se va a ir A 8 A 8 Y 8 Que van a ser 16 puntos Si no fallan Mis cálculos Vamos a ver Si 16 puntos Más la otra carta Ja 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 Ay niño La metida Es la que te estoy metiendo Aquí ya son 36 Y ahora Multiplicado Por 72 O sea De 36 a 103 Puntos de daño Y les digo eh Jugando así Con Taberneros Y cosas así Fáciles Luego pueden irse Con los líderes Y les es más fácil Además de que muchos Como lo dije En el video De la guía básica De Wend Muchos luego Venden cartas Ok Pues ahora les voy a enseñar A este men Que nos va a dar A la tejedora La tejedora Es de la facción De los monstruos Si no me falla La memoria Esta es Creo que es el mismo Men que nos da Una misión secundaria Sobre irle a recoger Unas flores Si es este Bueno de ahí Sigue la conversación El chiste es De que vamos a O sea Podemos preguntarle Que es lo que quiere Y darle comida Para que nos dé Una misión secundaria O decirle Es una partidita De Wend Y vamos a jugar Para que nos dé Esta carta Que viene aquí Que además Nos da una habilidad Que es asamblea La asamblea Lo que hace Que también Ya lo había explicado En el video De Wend Es que Pues llama Otras cartas De la misma facción O sea Si tiene Las tres cartas De las tejedoras Pues entonces Llama a todas Entonces se pone Re Cerdo Eso Porque en una sola partida Puedes así Meter una cantidad De puntos Cerdísimos Si estás jugando Con la facción De monstruos Por ejemplo Esa carta No la puedo usar Dentro de la facción Que estoy jugando Ahorita Porque por eso Hay cartas especiales Hay cartas neutrales Las cartas neutrales Las pueden usar En cualquier deck Que ustedes quieran De cualquier facción Más o menos Como en Magic O como En Hearthstone Lo bueno es que Si tengo para robar En lo que les decía Como si tienes Una carta de una facción Aquí el dud Se pone loco chan Pues bueno Vamos a robar A ver que encontramos Bien Combo Con eso Son mínimo 36 de daño En una sola Ronda Lo que me gusta Es que vean Cómo vamos O sea Él ya tiene 6 cartas En la primera ronda Y nosotros Tenemos 10 Si men O sea Ok Como él ganó Puede quedarse Con una de sus cartas En el campo En el campo de batalla Entonces Es parte De su habilidad De facción En mi facción Es que si ganamos Pues podemos Robar una carta Extra Uy O sea Empecé Primer turno Y ya me metió 17 Putazas Bueno Tiene 17 En la mesa Es que tengo que planar Bien Cómo voy a jugar Ok Gané esa Por puntitos Y como gané Mi habilidad De facción Es salvar Otra carta Ok Pues no tengo Para atraer Ninguna carta Del cementerio Pero aún así Tenemos 36 puntos De daño Más que tenemos El cuerno Lo cual duplica Una hilera Entonces podemos 72 puntos De daño Ahí le quedan 4 cartas Aunque tengo Ahorita 22 Recuerden que nosotros Tenemos por lo mínimo 72 puntos De daño Está haciendo Su carta De héroe Que creo que Además también Es la carta De héroe Digo Es que tengo Ahorita el chip De hearthstone Amigos Perdónenme La carta De líder Entonces con la Carta de líder Creo que es la Que nosotros También nos van a dar Listo Eso lo voy a mostrar Al final del video Y esa carta Nos la dan Como dije antes Por haber vencido A los 3 líderes De esta facción Por eso es que Se lo estoy poniendo 20-50 Y aún así Aún nos faltan 70 puntos más Da igual De entrada No tengo nada De esa hilera Sol Si al mismo Hizo counter A su propio Hechizo Vamos a convertirlo En 16 Ja Esa es Su última Carta Ya Ganamos Vamos a meter Esta Para que se Devuelvan 36 Y de por si Con eso Ya con esos 6 puntos Pero Humillación Yo digo Humillación 92 a 50 Y así Es como se le gana Vamos a ver Que nos Dese Porque además Él nos va a activar Otra misión Que es la que vamos a hacer En el siguiente video No Tengo ¿Verdad? 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 Tengo que buscar Tengo que buscar ¿De qué? Eso nunca Tengo que Deberto y bueno ya eso será para el siguiente vídeo echarnos esos posaderos ya más o menos creo que seguiré usando el nomazo pero estamos cambiando las cartas a las que nos están conviniendo y bueno amigos porque les haya gustado este vídeo esta fue la carta de heredin que desbloqueamos este por haber vencido a los tres es de la facción de los monstruos como pueden ver no es una carta de líder que se puede usar en cualquiera que también ya lo había explicado antes y por aquí ya debe estar apareciendo el vídeo que en todas las cartas de web les voy a poner este vídeo de web para novatos por si algo no lo entendieron oigan si este vídeo les ayudó y saben que ese pequeño el ex siempre se agradece si aún no tienen dudas después de haber visto el otro vídeo que les hice de web para novatos y este por favor déjenme las para que les pueda responder les pueda ayudar también si el vídeo les gustó pues me gustaría saberlo y pues bueno yo soy su amigo peter mil gracias por haberme soportado en un vídeo más de the witcher 3 y yo los estaré viendo cualquier otro vídeo que tengan el canal que esté bien y hasta la próxima bye bye